La Organización Mundial de la Salud activó el sábado su máximo nivel de alerta por la viruela del mono. El brote ha seguido creciendo y ahora hay más de 16.000 casos reportados de 75 países y territorios y 5 muertes. El director general de la Agencia Sanitaria de la ONU explicó que el comité de expertos no había podido llegar a un consenso y seguía dividido en cuanto a la necesidad del máximo nivel de alerta. En última instancia la decisión le corresponde a él. Tenemos un brote que se ha extendido por todo el mundo rápidamente a través de nuevos modos de transmisión sobre los que entendemos muy poco y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario Internacional. Este no es el comienzo de la respuesta, es una intensificación de los llamados al mundo para actuar ahora y actuar juntos como hemos estado actuando hasta ahora. Pero como todo esfuerzo en la ciencia y la salud humanas, hay momentos en los que hay que acelerar ese esfuerzo y creo que el llamado de hoy es para acelerar nuestros esfuerzos colectivos para controlar esta enfermedad. Desde inicios de mayo se detectó un aumento inusual en los casos fuera de los países de África Central y Occidental donde el virus es endémico, extendiéndose por el mundo entero con un fuerte número de contagios en Europa. La viruela del mono, que fue detectada por primera vez en el ser humano en 1970, es menos peligrosa y contagiosa que su prima la viruela erradicada en 1980. La OMS informó que en la mayoría de los casos los enfermos son hombres relativamente jóvenes que tienen relaciones homosexuales y viven por lo general en ciudades. El jefe de la OMS destacó que existe una preocupación que es real de que los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres puedan ser estigmatizados o culpados por el brote, lo que haga que sea más difícil el seguimiento y la contención de los casos. Gracias. 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 Gracias.